Se ha llegado el momento, ya tita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú dime miras Se ha llegado el momento, ya tita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú dime miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos serían los primeros Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ven y aguantaron las flores de mayo y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores y llevo el invierno y tú Ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que el día que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos serían los primeros No soporto ya que la Virgen y luego casarnos serían los primeros No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morir y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ven y aguantaron los machos y mi amargo dolor me lo cayó ¡Oh! 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 No ocurriré Gracias.